Un moderno, nuevo mercado ágil, dinámico y tecnología de punta es la nueva estructura con diseño de almacenamiento que el gobierno construye en la división con Haití. La construcción de la verja perimetral en la misma división fronteriza con Pedernales y Haití obliga al gobierno a construir nueva estructura para el mercado. Y así va a establecer un comercio más ágil, más rápido y es un gran aporte que ha hecho el gobierno de Presidente Luis Abinadera a la Junta de Medellín. La Dirección de Desarrollo Fronterizo tiene la responsabilidad de entregar la edificación moderna iniciada, su construcción a un costo de 109 millones de pesos. Porque es un proyecto que viene a dignificar, viene a cambiar el estatus de los comerciantes del sector fronterizo, que desde que este mercado funciona, y muchos recordamos cómo inició, que fue bastante improvisado con casitas de palo y cubierta de palmas. De acuerdo con el diseño de construcción de la verja, la República Dominicana estaría dejando una gran franja del terreno donde antes existían viviendas, comercio potreros y siembras agrícolas. Desde la frontera con Pedernales, donde comienza y termina la patria en un reporte especial para el Nacional Digital, Julio Gómez.